Recordarán ustedes a Ricardo Ruiz, le decían el perro y era un gran luchador en esa revolución. Perro, perro, ¿qué han hecho de ti? Miles son los hijos que recorren este país buscándolos. Que nos digan dónde están, encontraremos la verdad, justicia y castigo, memoria y dignidad, no olvidaremos jamás.